Hola, buenas noches, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Ya estamos iniciando nuestro programa Estadio TV aquí en La Señal de Coavisa. Recuerde que este programa usted lo puede ver y visitar en nuestra página web www.estadio.es. Nuestras redes sociales estamos en Instagram como arrobaestadio.es, nuestro canal de YouTube es el de Ecoavisa y también usted puede ingresar a estadio.tv y por supuesto también estamos en Facebook como Estadio. Gracias a todos por seguirnos, por acompañarnos y por hacer posible este programa cada medianoche en la televisión ecuatoriana. Esta es La Señal de Coavisa, somos Estadio TV y presento de inmediato a todos mis compañeros que esta noche estarán analizando y comentando los hechos más trascendentales de este jueves. Este jueves es repleto de amor, repleto de amistad, repleto del color rojo que es el que ha predominado por todas partes y aquí estamos. A punto tal de que doña Gabriela pues ha venido hoy de rojo, así como la ven. Así es. Que dicen es el color del amor. Gabi, buenas noches. Por supuesto, por supuesto, hay que celebrar el amor, así que que no sea solo obviamente en este día tan especial, que sea siempre, pero bueno, cómo no realzarlo mucho más hoy. Así que espero que hayan tenido un gran San Valentín todos y un gusto acompañarlos y que estén presentes con nosotros acá en Estadio TV. Vamos a estar haciendo una previa de la segunda fecha del campeonato ecuatoriano que arrancará este viernes con el partido entre el Nacional y el AUCAS. Correcto, Gabi. Como son 16 equipos, iremos segmentándolos para poder hablar un poco de cada uno y de cada partido de la fecha. Saludo con don Alfred John, que ya está con nosotros, para impartir toda esa adrenalina de comentarios que él noche a noche nos regala aquí en Estadio TV. Don Alfred, buenas noches. Buenas noches, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, así es, rojo, rojo pasión, pasión y desenfreno, Ecuador rojo. Así que acá tendremos buenos temas esta noche, vamos a analizar también la fecha 2, los otros partidos, hay choques interesantes, sobre todo en Quito, hay un buen partido entre el Liga de Quito y Católica, así que estaremos analizando todoísimo más esta noche, ya saben. Bueno, gracias, don Alfred. Se me fue. Don Daniel Navas, buenas noches, ¿qué tal su desenfreno? Sí, querido sensei, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Saludos cordiales para todos. La verdad que con bastante mesura. Las marcas en el cuello. Muy bien, porque hay que recordar de que en esta época, en febrero, se siembra lo que después se va a cosechar en noviembre, entonces hay que también manejarse con cuidado con respecto a los... Claro, pues en nueve meses ves el resultado. Exactamente, justamente los tiempos dan para que después en noviembre aparezcan los resultados. Bueno, para hablar acerca de fútbol y seguir justamente en este tema, hubo un nuevo gol ecuatoriano en el exterior, ¿no? Jairo Cifuente marca un nuevo gol en Egipto, bueno, vamos a ver entonces la anotación del crédito ecuatoriano, un hombre que sigue estando en el radar de la selección. Correcto, gracias. Y tengo que presentar a la figura de esta mesa, así es que hoy no le voy a dar tanto calificativo como todas las noches. Voy a acogerme al día que es hoy, 14 de febrero. Les presento al cupido del comentario deportivo. ¿Serio? Bueno, siempre es un gusto como usted estar aquí con todas las noches, con excelentes personas. Aquí vemos al mejor del panel, que es el señor Alfred Joga. Díganle lo que dijo anoche. ¿Cómo le dije? ¿Mejor que no vino? No, el mejor que no vino. Ellos interpretaron, le dijo, mejor. ¿Ya? Ah, que no vino, no. El mejor de todos, le dije. Ellos malinterpretaron. El mejor que no vino. Es obviamente para... ¿Qué tonta dice, Gaby? El mejor que no vino. Bueno, ella estaba un poco tranquila ayer. Voy a hablar entonces en inglés. Dile, acá la chica guapa aquí de la mesa, obviamente el director, el director de esta programación, la prensa joven como es Messi. Vamos a hablar sobre los partidos de Copa Libertadores entre Racing y Corinthians y Atlético Nacional y La Guajira. Un partido donde Barco fue muy elogiado. El equipo empató 0 a 0, pero Barco muy elogiado. Bueno, vámonos con la previa del partido que se jugará el sábado por la noche en el Estadio Bellavista de Ambato. Un partido que estamos seguros va a congregar mucho público. Macará recibiendo al Barcelona. Ambos compitiendo en sus copas. Barcelona por la Libertadores le ganó al defensor. Y ese mismo día el Macará por Copa Sudamericana le ganaba al cuadro de 2 por 1 al Guavirá, el equipo al que enfrentó. De tal forma que ambos vienen con un desgaste internacional y en pocos días ponerse a punto para enfrentarse este sábado por la noche. Macará que tiene la continuidad de su técnico y casi el mismo plantel que encabeza don Paul Vélez y Barcelona algo parecido con Guillermo Alvaro. Así es. Macará que, bueno, ha tenido grandes incorporaciones como Michael Estrada en su delantera, pese a que perdió 2. Y yo no sé si esa pérdida pueda ser aún más pesada para ellos. La de Tevez, Burcio, dos jugadores que le dieron muchos goles al equipo del Macará. Hoy vamos a ver cómo logran sopesar esa falta quizás del goleador. Pero ha vuelto feroz. Sí, volvió feroz. También tienen a, bueno, a Ronald Champán que nuevamente está este año. Y es un jugador que también yo creo que ha tenido, sobre todo, actuaciones importantes en el equipo, pero del cual se espera mucho más. Lo hizo bien en Copa Sudamericana y todavía tienen por disputar el partido de la vuelta, pero creo que vienen con un buen empuje de ese partido que ganaron el martes. Gaby Macará siempre ha sido un rival muy complicado para Barcelona. En Guayaquil, en Ambato, sea en primera etapa, segunda etapa. La gente que es ya Liga Pro, fecha 2 del campeonato ecuatoriano, yo creo que el grado de dificultad no va cambiando. Correcto, así es. Siempre son partidos complicados. En buena hora que a nivel nacional, si puede, pues Barcelona utilizar a Fidel Martínez y Sebastián Pérez. Los refuerzos que llegaron a nivel nacional sí sirven. Enhorabuena. Así que el sábado que arrancan de titulares, tanto Fidel como Pérez, para que aporten, para que aporten, porque para eso vinieron, para aportar, para reforzar el plantel. Así que me parece que sí puede hacer Barcelona un buen partido ante este Macará, que definitivamente sí está debilitado, cierto es. Empató con Guayaquil sí en la primera fecha, así que sería bueno para Barcelona, con fuerza, pues, ganar el visitante en Ambato. Será un partido, sin duda, uno de los más atractivos de la fecha, creo yo. Correcto, Alfred. Dani, tú me vas a ayudar. Hoy escuchaba a gente que discutió en redes sociales. Mira, me da pena decirlo. Hay gente que todavía no tiene muy clara la película del sistema de campeonato. Es Liga Pro, 16 equipos, una sola etapa, ida y vuelta, se quedan ubicados del 1 al 16, los 8 primeros van a emparejamientos directos, 1 con 8, 2 con 7 y todo lo demás, ¿no es cierto? Sí, sí, no ha cambiado. La gente discutía esto. El ganador, el que quede primero en la etapa, que quede uno, no es que ya clasificó a Copa Libertadores. No, 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 todavía no. Aclárenlo porque esa discusión estaba. Y vale la pena también mencionar esto, que es bastante relacionado con una información que pude obtener con gente en federación sobre cómo quedaría el reparto de cupos a los torneos internacionales, que es algo que todavía no es oficial, pero que ya está bastante encaminado. ¿Y cómo así lo obtuvo usted? ¿Y por qué uno tiene fuentes? Es amigo de Manfred. No, no, es mejor reportero del país. Le pregunto cómo obtuvo, porque ahora ya la ecuatoriana de fútbol, el mismo martes, no puede dar a conocer los horarios de los árboles. No, no, eso no. Entonces, todo eso ha cambiado, por eso me sorprende. ¿Cómo usted ya sabe cómo va a hacer el reparto? Lo que pasa es que el reparto de los cupos no es algo que le atañe a Liga Pro, sino le atañe a la federación ecuatoriana de fútbol. Liga Pro tiene que ver cómo hace para resolver cómo entrega los siete cupos que le estarían otorgando, los cuatro de Libertadores y tres de Sudamericana. Hay uno que está confirmado, que es para el ganador de la Copa Cuadro. Ese sí, sería uno de Copa Sudamericana, ese. Y los otros cupos restantes serían para la Liga Pro, ellos tendrían que ver cómo los reparten, ¿no? Oiga, no deja que opine Turbina, pues si Turbina quiere opinar de Macara Barcelona, opine Turbina. Yo creo que Macara es un equipo complicado, lo va a complicar a Barcelona. Barcelona viene un poco desmotivado con esta situación que le pasó por, obviamente, razones conocidas por todo el mundo. Unos pensarán de una manera, otros creerán que es a favor o en contra, pero Macara es un rival que ha seguido con equipos de hace dos años. Aquí le quitó una clasificación a Copa Libertadores, ¿sá? Y en casa es un equipo muy complicado. Yo no lo veo como pan comido. A Barcelona lo veo bien, a Barcelona lo veo muy bien. ¿A qué hora es el partido, disculpa? Ahí está, siete y treinta. 19 y treinta, siete y treinta. Perfecto, buena, Robert. Gran trabajo allá. Siete y media, entonces, por la noche el partido. Sí, buen horario. Quizás puede correr Barcelona bastante por ese horario. Árbitro central, Vinicio Espinel. El peinado, ¿no? Maneja bien, lo maneja bien los partidos. Parece que la gente es muy fanática. El punto importante también va a ser, yo ya hablé un poco del Macara, pero va a ser el cómo Barcelona ahora, de cara a todo lo que pasó esta semana, estando en tema de conversación, en una decepción de tener que dejar la Copa Libertadores. ¿Y si mañana pasa la apelación? ¿Y si mañana pasa la apelación? ¿Y si mañana pasa la apelación? No, 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 no. No lo pregunto. ¿Y si mañana pasa la apelación? Bueno, será otro cantar, será otro cantar, pero Matías Oyola se ha manifestado y ¿qué dijo? Que para ellos, ellos se ven fuera. Yo me veo fuera de la Copa Libertadores, lo dijo claramente, porque saben que ya esto no se va a resolver. Claro, los jugadores no lo saben, pero bueno, de aquí ya hay que enfocarse. ¿Cómo dijo Matías Oyola? Sí, dijo, nosotros nos vemos fuera. ¿Usted cree que la Comebol va a cambiar su decisión? No, por eso. No lo va a cambiar nunca. Por eso, entonces, ahora, de cara al campeonato, ver cómo lo encaran, habiendo pasado recién estos días de decepción, porque es realmente una decepción. Yo no veo a Comebol reparando su propio rol. No lo veo. No, Iván, Iván, y los jugadores van a ir desanimados, como dice Gaby, decepcionados. No, no, no creo. Sin motivación. ESO DESMOTIVA BASTANTE. CLARO. LE QUITA DESMOTIVACIÓN BASTANTE. PUEDE HABER ALGUNA MIXTURA DE LOS DOS EQUIPOS, DEL EQUIPO QUE JUGÓ CONTRA DEFENZOR DE FORDIN Y EL EQUIPO QUE JUGÓ CONTRA DE FORDIN. PARA DAR EL DATO COMPLETO, MAÑANA APROXIMADAMENTE A LAS 14 A 15 HORAS DE ECUADOR, CREO QUE SE VA A CONOCER ESTE FALLO. ES CORRECTO. O 16 HORAS. ES CORRECTO. ESTÁ CONVOCADOS MAÑANA A LA COMEBOL, TRIBUNAL DE APELACIONES, LOS DELEGADOS DE AMBOS EQUIPOS, DE BARCELONA Y DEFENSOR, UNO PRESENTARÁ SU DESCARGA, EL OTRO TAMBIÉN LO HARÁ Y EL TRIBUNAL DE APELACIONES RESOLVE. Y HAY GENTE EN URUGUAY QUE MENCIONA QUE LOS DIRECTIVOS DE DEFENSORES FORDIN HAN RECIBIDO INFORMACIÓN DE QUE ELLOS VAN A SER LOS QUE JUGAN CONTRA ATLÁTICO MINNEIL. HAY POCO TIEMPO TAMBIÉN, ¿NO? ASÍ ES. TODO QUEDA MUY APRETADO. Alejandro Belolio, NUESTRO COMPANIERO DEL STAFF DE ESTADIO TV, NOS HA PREPARADO UN INFORME SOBRE ALGUNOS DE LOS PARTIDOS DE LA FECHA QUE SE VAN A JUGAR ESTA FECHA 2 DE LIGA PRO. ¿PORQUE DIGO ALGUNOS? PORQUE EN EL SIGUIENTE BLOQUE REVISAREMOS EL RESTO DE PARTIDOS. SEÑOR HINCHA Y QUE VE EL PROGRAMA, SI SU EQUIPO NO APARECE, NO SE ALTERE, YA VIENE EN LA SEGUNDA PARTE. TRANQUILITOS. VAMOS CON LA PRIMERA PARTE DEL INFORME. AUKAS YA PODRA CONTAR CON MAXIMILIANO BARREIRO, QUIEN FUE HABILITADO Y ESTARÁ A LAS ÓRDENES DE EDUARDO FAVARO. EL ELENCO ORIENTAL SE PREPARA PARA SU VISITA A EL NACIONAL EN EL PRIMER PARTIDO DE LA JORNADA. TRAS LA DERROTA ANTES BARCELONA, EL ENTRENAOR DEL NACIONAL, MARCELO ZULETA, RECONOCIÓ QUE ESTÁN EN BUSCA DE DOS FICHAJES MÁS PARA REFORZAR LA PLANTILLA. OLMEDO SE PREPARA PARA RECIBIR DE LOCAL A LA AMÉRICA DE QUITO. EL ENCUENTRO SE JUGARÁ ESTE SÁBADO DESDE LAS 15 HORAS EN EL ESTADIO OLÍMPICO DE RIOBAMBA. LA AMÉRICA BUSCARÁ SU PRIMERA VICTORIA EN EL TORNEO SIN RONALDO OÑATE Y BRAYAN MOREIRA POR SENDAS LESIONES. ADEMÁS, ESTÁN A LA ESPERA DE LAS HABILITACIONES DE JAYRON BONET Y CRISTAN GENTILLE. LA MAYOR NOVEDAD DE UNIVERSIDAD CATÓLICA QUE RECIBIRÁ A LA LIGA DE QUITO ES QUE TODAVÍA NO PUEDEN CONTAR CON DIEGO ARMAS YA QUE AÚN NO SE DEFINE SU SITUACIÓN CONTRACTUAL Y SIGUE INHABILITADO PARA JUGAR. EL MACARÁGAMBATO RECIBIRÁ A BARCELONA EL SÁBADO A LAS 19 HORAS 30. EL CLUB TODAVÍA ESTÁ GESIONANDO A LA HABILITACIÓN DE CARLO FEROT Y ESPERAN QUE LA LIGA PRO ACEPTE LA CONTRATACIÓN POR EL TEMA FINANCIERO. EL PUNCHITO ROJO QUE MIDE AL DEPORTIVO CUENCA NO PODRÁ CONTAR CON HORACIO BORSÁN QUE ESTÁ SUSPENDIDO MIENTRAS QUE ADONIS PRECIADO AÚN NO PODRÁ DEBUTAR DEBIDO A QUE NO HA SIDO INSCRITO EN LA FEDERACIÓN. ESTÁBAMOS VIENDO UN AVANCE DE LOS PARTIDOS QUE SE VIENEN EN LA FECHA 2 DE LA LIGA PRO QUE PROMETE SER DE GRAN INTERÉS. HAY BUENOS PARTIDOS, HAY BUENOS PARTIDOS. POCO A POCO LOS IREMOS PRESENTANDO. VIMOS AHÍ EN UN PRIMER BLOQUE Y YA SE VIENO OTRO MÁS PARA CONOCER CÓMO VAN MÁS O MENOS LLEGANDO LOS EQUIPOS A LA JORNADA 2 QUE ARRANCARÁ MAÑANA VIERNES. MAÑANA VIERNES TENDREMOS UN PARTIDO EN EL ESTADIO OLÍMPICO ATAHUALPA ENTRE EL NACIONAL Y SOCIEDAD DEPORTIVA. FABARO VISITA SU ANTIGUO CLUB. EL NACIONAL VIENE DE SER GOLEADO POR BARCELONA Y EL AUCAS DE PERDER EN SU CASA CON EL EMELÉS. SON LOS QUE VAN A ENFRENTARSE MAÑANA VIERNES. BUENO, 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 AQUÍ ESTÁ, AQUÍ ESTÁ, AQUÍ ESTÁ MI RECOMENDACIÓN PARA HOY. TRANQUILO, SACUEN SUS TELÉFONOS CELULARES, TODOS TIENEN SUS CELULARES SÓLO CON CLARO MIRA EL PARTIDO DE LA FECHA DESDE TU CELULAR SIN PREOCUPARTE POR TUS MEGAS. ACTIVA HOY MISMO EL PARTIDO UNIVERSIDAD CATÓLICA VERSUS LIGA DE QUITO Y DISFRÚTALO EN VIVO. ¿SABES POR QUÉ? PORQUE CLARO ES TU TRIBUNA EN CUALQUIER LUGAR. YA LO SAVES. CON CLARO VAS A VIVIR EL CAMPEONATE ECUATORIANO DE FÚTBOL DESDE TU TELÉFONO CELULAR. SÓLO CLARO LO HACE POSIBLE. CLARO ES TU TRIBUNA EN CUALQUIER LUGAR. NOS VAMOS A LA PAUSA NUESTRO PRIMER CORTE DE LA NOCHE Y VOLVEMOS DE INMEDIATO CON EL SEGUNDO BLOQUE DE NUESTRO PROGRAMA. ECUAVISA PRESENTA CON EL AUCICIO DE LA GANGA PRECIOS DE BAHÍA CON GARANTÍA COMPROBADO. CLARO TU TRIBUNA EN CUALQUIER LUGAR. THAR CARO AQUÍ ESTAMOS, AQUÍ ESTAMOS, AQUÍ ESTAMOS, SEGUIMOS CON MUCHO ÁS AQUÍ EN ESTADIO TV En San Valentín Dicen que el amor no tiene fecha, no tiene horario. No tiene edad. Hay una salsa que dice, no, sin fecha en el calendario. Bueno, igual en San Valentín. Por eso yo les pregunto, ¿ya saben qué harán por San Valentín? Pero es que mi esposa sigue indecisa. Mira, a esta hora uno se decide de lo que quiere realmente por San Valentín. Sigue muy indecisa. Yo la verdad tampoco lo he pensado. Dígala plena, no lo he pensado. Perdón que lo interrumpa, mi querido sensei, pero ¿por qué la pregunta? ¿Por qué? ¿No sabían? Llegó la super ganga del amor hasta el 18 de febrero. ¡Ah, qué bien, fantástico! Y lo mejor de todo es que todo lo que quieras lo puedes pagar con 60 días de gracia. 30 meses plazo y como le gusta turbina, 4, 4 cuotas grandes. ¡Ah, qué bien! Pues entonces ahí se va a darme una vueltita con mi mujer, ir a la ganga, a ver si consigo la tele esta Smart TV que queríamos. Pues fantástico esto, qué bien, oye. Déjate flechar con la super ganga del amor. Ya saben, la ganga Precios de Bahía con garantía. ¡Comprobado! La super ganga del amor. Salud, Gabriela Canela. Bueno. Por favor. La super ganga del amor. Permítame, Gabriela. Turbina. Para todos los enamorados. No me traigo nada con nadie. No estoy ahí, tome los dos. Ya, tome los dos. Tome, tome, tome. Comparta, que es el día del amor. Venga, 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 venga. La super ganga del amor. Gracias. Gracias, turbina Precios. Ahí está. Bueno, otro buen partido que se viene este fin de semana será entre Melec y Fuerza Amarilla. Domingo aquí en Guayaquil. Fuerza Amarilla sí se llama el equipo. Pero hoy la realidad nos dice que las fuerzas de ambos equipos son tan disparejas, pero tan disparejas, que Fuerza Amarilla en sus partidos previos, en su estreno como local, ha generado una preocupación enorme por el nivel del equipo, por la calidad del equipo y por lo que puede ofrecer a lo largo del campeonato. Domingo, don Fabián Aguilar, yo entiendo que ha hecho un gran esfuerzo por armar un equipo competitivo, pero está, como la palabra de Raúl, que me la estaba diciendo aquí, flojito. El equipo está flojito. Falta el actor, dice. Y falta. Así es. Es disparejo este nuevo. Sí, muy disparejo, mientras que el Melec probablemente repita alineación con un equipo muy fuerte, con todas las incorporaciones que tiene. Y así se da el gusto soso de poder ya repetir, alinear bien a su once, empezar a consolidarlo. Y recordando que en la banca todavía tiene a muchos más, porque seguramente, acá vemos la ficha, en Melec va a jugar contra Fuerza Amarilla en el Estadio Capuel a las 4 y 15 de la tarde. El central es Roberto Alarcó. Pero bueno, dentro de los, dentro de los, yo creo que es un partido, con el respeto que se me hace Fuerza Amarilla, donde Melec lo va a pasar por encima. Se han enfrentado ocho veces y las ocho veces lo han latiguiado. No, en serio. O sea, no ha habido empate, nada por el estilo, no hay chance a nada. No ha cambiado, siguen siendo las cosas. Y ahora, inclusive, el año anterior que participó por ahí, me pueden corrir en Copa Sudamericana, puede ser, ¿no? Que tuvo un desempeño más o menos. Claro, Fuerza Amarilla. Fue contra un buen equipo chileno. Y anduvo bastante bien. Y jugó en el local en el campo. Así es. Claro. Ese que fue su mejor año. Y después, repitió otra vez dos días después. Y marchó con Melec siempre. Yo sí creo que ahora no ha tenido la suficiente parte financiera como para armar un equipo más competitivo. Está flojón, ¿no? Ahora, si Melec se enfrenta con Fuerza Amarilla, y que de antemano todos sabemos la diferencia que hay en el nivel de los jugadores. ¿Qué se espera ver de Melec en este partido? ¿Se espera ver un Melec? ¿Gane? Por supuesto que gane, ¿no? Pero se espera ver un Melec que gane con un 1 a 0 algo apretado, o que lo pase por arriba mostrando muy buen fútbol. A ver, lo digo porque es lo que esperamos y lo que creemos va a pasar. Es lo que esperamos y lo que creemos va a pasar. No le hagan enojar. Pero hoy, Soso. No le hagan enojar a Alfredo. A ver, aquí. No le hagan enojar a Alfredo. ¿Quién está hoy en examen? ¿Melec con sus grandes jugadores o Soso en cómo va a alinear a todos los buenos recursos que tiene? Pero no es medida Fuerza Amarilla. No es medida. No es medida Fuerza Amarilla. No, pero por eso, pero es para, para, que si es Fuerza Amarilla, queremos ver un Melec que demuestre. Fuerza Amarilla, déjelo que abra a Alfredo. Fuerza Amarilla no es un equipo para medirlo. Descargue, Alfredo, que lo veo que se está contendiendo. No, es que tu pregunta era como que ya tenía la respuesta ahí, o sea... Ope, entonces no analicemos el partido. Fue abajo del Fuerza Amarilla y el Instituto de Medellín va a andar. No, es que la pregunta es una respuesta y mentira. Pues no, o sea, lo que pienso que lo que te referías es que como Melec mostró una mala imagen con Aukas, tiene la obligación de mostrar una buena imagen contra Fuerza Amarilla el domingo. Porque el de Soso se espera también ver a un equipo que con los recursos que tiene. No, pues eso tiene que pasar. No, obvio, obvio. O sea, el Linche meleccista se espera eso. Porque el Linche meleccista el domingo... Claro, no, claro, es que el domingo el Linche meleccista no estaba contento. O sea, ganaron 2 a 0 en Chillo Gallo, pero el nivel de juego fue pobre. Así que el domingo se espera un buen nivel de juego como ya mostró Soso hace un año en el capo. Por ejemplo, recuerdo un partido antitécnico universitario, una gran goleada con golazos ahí jugando Montero preciado. Mañana se espera algo similar contra Fuerza Amarilla que definitivamente, para mí, es firme candidato al descenso. O sea, fijo, Fuerza Amarilla. Por ahí, el segundo equipo no sé cuál irá a ser, pero en todo caso, claro, se espera una victoria contundente. Sería una sorpresa para mal que Melec gane con las justas. Ahora, yo no veo a Fuerza Amarilla como un equipo... Primero que hable Cupido. Yo no veo a Fuerza Amarilla como un equipo que lo ponga como... ¿Cómo le explico? Que lo ponga a Melec como que Melec tiene que esforzar. Claro, no lo veo. No lo veo por ningún lado. O sea, no es medida, pero no es medida. Y comparto el criterio con ustedes en el aspecto de que con Aucas y Melec no jugó bien. Está bien. Pero sabemos, Raúl, cómo Melec levanta en su estadio. Por eso. No, está bien, Raúl. Es la otra cara de la moneda, ¿o no, Gaby? A ver, sí, yo entiendo. Fuerza Amarilla no es medida. Pero si el domingo Melec gana uno por cero... Jugando... Fuerza Amarilla jugando... Jugando bien. Logró alcanzar el uno por cero. A ver, ¿qué le interesa a usted o a Alfred? O sea, tú si no se analizan los partidos, es que no los analice. Ella habla resultado contra funcionamiento. No, yo lo que digo es que si usted juega y luce bien, así no haga goles, o el hincha se queda tranquilo. O sea, que el equipo juega, llega, ataca, vasalla y sorprende. Los goles es otra cosa. Pero te queda la tranquilidad de que tú muestras un fútbol, ataque por las bandas, que sube el lateral, que el volante coge y distribuye bien. Lo que pasa es que justamente, no sé si ante Fuerza Amarilla, con un uno cero, con un cero cero, por más de que jugaste bien, va a dejar satisfecha a la gente. No, no, no. Estamos anticipando mucho. Pero no estamos anticipando, no, por supuesto. Otra frecuencia. A ver, lo que voy a ver es que hoy lo que se quiere de Soso es que su equipo funcione muy bien, porque tiene los recursos para hacerlo. Sí, pero estamos dejando sentado a Daniel que Belén lo va a vasallar a Fuerza Amarilla. Por eso le digo, es una cuestión, me parece que es bastante anticipado decir qué puede pasar si el resultado es abultado o no, o qué puede pasar con relación al funcionamiento o no. Ya, de a per se, por plantel, Emelec es más que Fuerza Amarilla. Por plantel, Emelec está obligado a tener una gran demostración deportiva contra Fuerza Amarilla. Y cualquier otra cosa que pase diferente de aquello, significará para el contexto de Emelec crítica. Y eso el jugador de Emelec lo sabe, el dirigente de Emelec lo sabe, el cuerpo técnico de Emelec lo sabe. La normalidad de las cosas indica que Emelec tiene bastantes herramientas como para sobreponerse o para ser altamente superior a su rival. O sea, que si a usted lo invitan a hacer una apuesta, la apuesta va a centrarse en no quién gana, sino en cuántos goles le va a hacer. Una cosa así. Y si, pero cuidado, y a lo mejor, a lo mejor le voy a Fuerza Amarilla que paga más, porque seguramente Fuerza Amarilla va a pagar. Claro, oye, por su buen. ¿Pero usted qué quiere? ¿Que metan muchos goles o que haya un buen funcionamiento? Yo quiero que se juegue muy bien y si producto de eso le sopla la mano, es bienvenido. Buen funcionamiento, eso sobre todo. Eso me interesa a mí más. O sea, principalmente en Emelec, que el equipo llegue para marzo, que toque jueves. Pero ojo con algo, Dani, que el hinche de Emelec sueña con ver un gran equipo dado las muy buenas incorporaciones. Ah, bueno. En función de esas incorporaciones dice, oye, vamos a tener fútbol de alto vuelo. Debería ser así. Y es lógico pensarlo así. Bueno, tenemos el reportaje de Alejandro Benolio, la segunda parte del resto de la fecha, Liga Pro, fecha 2. Continuando con el reporte de los equipos, el elenco deportivo Cuenca ya podrá contar con segundo Porto Carrero y Jonathan González. Refuerzos del club que fueron habilitados esta semana para disputar la Liga Pro. El conjunto de fuerza amarilla que visita Emelec este domingo a las 16 horas 15, está a la espera en la inscripción del saguero paraguayo ecuatoriano, Francisco Silva. El delfín quiere virar la página de su eliminación de la Copa Libertadores y para ello espera sumar de A3 ante Guayaquil City en el Hawkeye de Manta. Los dirigidos por Fabián Bustos tienen equipo completo para recibir a los ciudadanos. Guayaquil City viajará con plantel completo a Manta. Los dirigidos por Fulga Milanes se trasladarán el día sábado y regresarán el domingo, luego del partido que se disputará a las 18 horas 30. Independiente del Valle, que arrancó el torneo con una derrota como visitante en Cuenca, jugará este lunes como local contra técnico universitario desde las 19 horas 15, en el último duelo de la segunda fecha. Bueno, y vamos a seguir hablando de la jornada 2 de la Liga Pro, el día de mañana, vamos a ir al corte, cambiamos de tema, pero la jornada arranca mañana. Mañana con un muy buen partido en el Olímpico Atahualpa, el Nacional frente al Aucas, dos equipos de la misma ciudad, dos equipos que se conocen, dos equipos que pueden plantear un muy buen partido y que están obligados a levantar, porque el equipo del Nacional y el Aucas vienen de perder. Y será tener un saborcito especial porque el hoy técnico de Aucas fue director técnico del Nacional. Habló con Eduardo Favaro. Tenemos que hacer la pausa y volvemos de inmediato con más aquí en Estadio TV. Bueno, parte final del programa, la dama que viste El Color del Amor quiere saludar. Sí, un saludo para mi tía Sara Aguirre de Gómez, que ella ve el programa y hoy nos mandaba un saludo de San Valentín para todos. Muchas gracias por la sintonía. Bueno, un saludo también para el doctor Huacho Macías, delantero del Vicente Rocafuerte, un gran cardiólogo en Puerto Viejo. Saludo de todo corazón, un gran amigo de muchos años. Así que saludos, Huachito. Y un gran abrazo al doctor Fernando Ramírez también, que sigue noche a noche nuestro programa. Y tengo otro saludo por acá. Déjenme, déjenme rapidito. Perdóname, productor. Es que son fuera de Guayaquil. Dice por acá, don Gregorio Ponce, bendiciones para todos. Saludos desde Chone. Don Gregorio Ponce, igualmente para Paola, Paola, pero no me dice desde dónde escribe. Igual para todos, un gran abrazo. Así es, para todos un abrazo y gracias por la fiel audiencia siempre acá. Y ahora sí, a celebrar San Valentín. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Ahora sí, ¿cómo es eso? ¿Va a sobrar? Caramba, la noche ya. ¿Te le fueron los frenos a dar? ¿Quién me hace? ¿Te trae sorpresas, don? La noche no me gusta. ¿Quiere más? ¿Quiere más? Seguramente, seguramente. A darle quince. A la venganza. A la venganza. A la venganza.